¡Hola amigos, hola amigas! Bienvenidos a Banfield TV. Les deseamos un gran comienzo de años a todos los banfileños y arrancamos con todo este 2015 de Banfield porque el plantel ya regresó a los entrenamientos en el campo de deportes este miércoles y con el plantel completo, incluidos los refuerzos. Y este jueves ya partió rumbo a Mar del Plata para desarrollar los trabajos más intensos de la pretemporada. En este programa vamos a tener la palabra de Luceno Sibeli, quien vuelve a vestir la camiseta de Banfield y vamos a ver cómo avanzan las obras en la residencia del fútbol juvenil Dario Zitanich. Empezamos viendo un compacto de la vuelta a los entrenamientos en el campo de deportes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! test para tener así los tiempos y dividir los grupos para hacer la parte más importante en Mar del Plata y la verdad que con muchas expectativas, con ganas de volver a estar en los primeros planos y de revertir el torneo irregular pasado que tuvimos. Arrancamos bien haciendo los ejercicios de preparación física y bueno, ahora viene lo peorcito pero lo que más sirve para todo el año. No, el profe, viste, está terrible, encima con este calor y todo, pero bueno, está bien también, necesitamos tener un trabajo así de arduo para empezar de la mejor forma y continuar en esta línea. ¿Qué hizo Gonzalo Ventini en las vacaciones? Estuve con mi familia de vacaciones, pude viajar con ellos, disfrutar de mis amigos también, que son hacer cosas que no habitualmente porque en el año es muy difícil y bueno, disfrutar un poco de todo lo que no se puede hacer durante un año de trabajo. Vacaciones con Tayla principalmente, a recorrer un poquito lo que es Estados Unidos y después, bueno, entrenar. No podía relajarme mucho y apenas volvimos ya arranqué a entrenar de vuelta. ¿Cuál fue el jugador que menos extrañaste? Y a Chetty por lo feo. Digo, claro, yo soñaba con Chetty y era una pesadilla, así que nada, nada, con todo me llevo barro. A Iván, a Rossi, lo veo todos los días, ya no lo quiero ver más y ahora lo veo de vuelta, pero bueno, lo tengo que aguantar. Bueno, ¿cuáles son las expectativas del año que acaba de compensar? Nada, estamos con mucha expectativa, la verdad que sabemos que no hicimos un semestre bueno en primera división, queremos cambiar la imagen, tenemos un gran plantel, muchas ilusiones con los chicos nuevos que llegan y nada, esperar a hacer un gran torneo, tenemos las herramientas y somos conscientes que dejando todo vamos a hacer un muy buen torneo. Estar entre los primeros puestos, la verdad que va a ser un torneo largo, creo que tratar de arrancar bien va a ser importante y después mantenernos para llegar a lo que es noviembre, fin de octubre, entre las primeras posiciones, ese es el objetivo que tenemos. Luego de 7 años de carrera en el exterior, Luciano Sibili acordó su vuelta al club que lo vio nacer y ya entrenó junto a sus nuevos compañeros. De esta forma se suma la larga lista de jugadores, entre ellos Serviti, Bertolio, Tagliafico, Boloña, que en el último tiempo decidieron volver a vestir la camiseta de Banfiel. Lo escuchamos. Es una alegría volver acá al club donde nací, hoy ya me integré con mis nuevos compañeros, algunos que ya los había tenido antes, así que contento, ya mañana vamos a Mar del Plata, a hacer la pretemporada que era lo que yo quería arrancar de cero, así que contento, sí. ¿Con qué club te encontraste después de 7 años? Bueno, la verdad que me encontré con un club que ha crecido mucho en todos los aspectos, la verdad que me puso contento, ya los chicos me habían comentado algo antes de venir, así que me puso contento porque veo cómo creció el club en todos estos años, que se están haciendo bien las cosas en todos los ámbitos, dirigenciar, cuerpo técnico, los pobres los veo muy bien, así que la verdad que es una alegría inmensa. ¿Cuán importante es para vos llegar antes de arrancar la pretemporada, ponerte a punto físico desde cero? Y era primordial, era lo que quería, arrancar de cero, sabemos que es fundamental hacer una buena pretemporada, así que cuando existió la posibilidad de venir del arranque ni lo dudé y bueno ahora con ganas de empezar a entrenar duro que va a ser la pretemporada en Mar del Plata, con amistosos, arrancar lo lindo y bueno con muchas expectativas. ¿Qué expectativas tenés para este 2015? ¿Va a ser un torneo largo? Si, va a ser un torneo largo, pero bueno, sabemos que estamos armando un muy buen plantel y bueno la idea va a ser ser protagonistas, así que ya desde cero vamos a empezar a trabajar muy fuerte y bueno estar a la disposición del técnico, sabemos que tenemos un muy buen plantel y hay que armar un muy buen equipo también. ¿Y estuviste viendo a Banfield, te favorece el juego que planteó estos últimos meses? Si, lo estuve viendo, me gusta la idea que propone este equipo, por ahí no se vieron los resultados en el campeonato anterior, muchas veces injusto porque creo que Banfield en la mayoría de los partidos jugó mejor que el rival, así que intentaremos que este año podamos seguir con esa idea, ser protagonistas, seguir mereciendo los triunfos y además conseguirlos, que es fundamental porque sin resultados a veces se hace difícil, así que ojalá que podamos mejorar en ese aspecto y bueno, poder hacer una muy buena campaña. Durante el receso el trabajo en el campo deportes no cesó, porque se está llevando a cabo una renovación integral de la residencia del fútbol juvenil Darío Zizanin, con una serie de refacciones que tienen como objetivo principal mejorar las condiciones en las que allí viven los chicos que llegan desde el interior del país. Reacondicionamiento de las habitaciones, de los baños, trabajos de pintura, instalación de áreas y procesionados y más, ¡lo vemos! Hasta acá llegó Esteban Fiel TV. Seguimos en contacto con los a través de las siguientes vías de comunicación que aparecen en pantalla. Esta temporada de verano venía a disfrutar de la renovada fileta del campo deportes de Banfield, con buffet, nuevos vestuarios y diversos juegos para los más chicos te espera para pasar de las mejores jornadas de verano. Nos despedimos, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!